El Censo de Población y Vivienda que se realizará el próximo año fue el objetivo de la reunión que sostuvo el director regional Sergio Surita del Instituto Nacional de Estadística INE con el alcalde de la Comuna de Osorno, Emeterio Carrillo. En la oportunidad, el profesional señaló que resulta de profunda importancia contar con el apoyo logístico de los municipios para obtener éxito en esta encuesta nacional. El Censo es el conteo y caracterización de todas las viviendas y habitantes del territorio nacional en un momento determinado. También dialogaron sobre la encuesta nacional de seguridad ciudadana que se levanta en cuatro comunas de la región, siendo una de ellas la de Osorno. Efectivamente, tuve una reunión muy grata con el alcalde y justamente estamos tratando el tema del Censo de Población y Vivienda que se viene el año 2023. Y para nosotros como institución entendemos que la importancia de los municipios es fundamental y en ese sentido comentarle más o menos los pasos que vamos y la importancia y ver la posibilidad de firmar un convenio de colaboración, digamos, para que la municipalidad trabaje bien con nosotros y también poder congregar a toda la comuna para que esté en conocimiento de este evento que es tan importante y que es un proyecto país finalmente. Eso fue lo que estuvimos abordando y además comentar otros temas que estamos por publicar en los resultados preliminares del Censo Agropecuario y Forestal que se levantó este año, ya que se estarían publicando los resultados preliminares en enero, digamos, del próximo año. El Censo de Población y Vivienda es la operación estadística más importante que realiza el INE y en la cual participan todos los habitantes del país. Estamos levantando la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la NUS, y estamos en el proceso de levantamiento en terreno y que se levantan todo el país y en varias comunas, en particular en la región de Los Lagos, se levantan cuatro comunas y una de esas cuatro comunas es la comuna de Osorno. Entonces, ¿un balance positivo de la reunión? Sí, un balance muy positivo. Quedamos en seguir conversando. El alcalde es consciente de la importancia de este proyecto país para poder conocer, digamos, las características de la población, digamos, y dónde están habitando y todo. Así que fue muy positivo y quedamos en seguir en contacto para poder tener un buen levantamiento, digamos, cuando llegue su momento. Ya que es un insumo esencial para elaborar estimaciones y proyecciones de población tanto para el país, las regiones y las comunas.